Hola a todos, yo soy Patriz Jordán y hoy os traigo una rutina intensa de sentadillas. Preparados en cuanto suena la señal, vamos a por el primer ejercicio. Vamos allá. Sentadilla, subo y bajo. El peso en los talones, aprieta el glúteo al subir y baja buscando un ángulo de 90 grados. Vamos allá. Intenta corregirte, aprieta el glúteo, no solo vale el movimiento. Venga, marca tu ritmo. Uno y dos. Uno y dos. Esperamos la señal, nos queda poquito. Y vamos a por el siguiente. Bajo en sentadilla y levanto un talón y el otro. Acompaño el ejercicio con movimientos de brazos. Estiro al lado, estiro al otro. Mantente aquí. Glúteo bien fuerte, piernas de acero. Aguanta. Venga, venga. Aguanta. Cuatro, tres, dos y uno. Cambio. Vamos al siguiente. Sentadilla, elevación lateral con la misma pierna. Uno y dos. Uno y dos. Controla el movimiento, no tengas prisa. Venga, súper bien. Vamos. Uno y dos. Uno y dos. Últimas. Y ahora sí, al otro lado. Uno y dos. Uno y dos. Exactamente igual. Aprieta el glúteo fuerte al subir y elevación lateral. Sigue, sigue. Vamos. Últimas. Cuatro, tres, dos y uno. Intercalamos un lado y el otro. Seguimos con el mismo ejercicio. Uno y dos. Uno y dos. Bien hecho. Alarga el brazo. Intenta tocar el talón. Cuerpo bien fuerte. Baja en sentadillas. Venga, no tengas pereza. Vamos. Uno y dos. Cambio. Cambio. Siguiente. Me quedo aquí cortitos, apretados. Venga, con fuerza. Aguanta. Ocho. Aguanta. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Aguanta un poquito más. Dos. Y uno. Toco lateral. Sentadilla. Toco zancada lateral. Sentadilla. Sin pereza. Alarga y toca el suelo. Baja un poquito el glúteo. Vamos bien, vamos bien. Venga, venga. Uno y dos. Uno y dos. Esperamos la señal. Vamos a por el otro lado. Zancada lateral. Bajo sentadilla. Zancada lateral. Abajo sentadilla. Venga, no te escaques. Te controlo. Dale duro. Dale duro. Vamos con fuerza. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Abrimos las rodillas. Y abajo. Uno y dos. Levanta el talón. Alarga el brazo. Toca la rodilla. Y mantente aquí. No subas demasiado. Tienes que aguantar donde notes ahí la presión. Aguanta. No subas. Baja un poquito más. Venga, venga. Aguanta. Y al otro lado. Uno y dos. Uno y dos. No pares. Mantente aquí. Venga con fuerza. Baja un poquito más el glúteo. Vamos conmigo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Me voy de un lado. Me voy de un lado a otro. Bajo el glúteo. Y lo deslizo hacia un lado y hacia el otro. Venga, que quede bonito. Sigue la música. No lo sufras. Disfruta. Y aguanta aquí. Sigue un poquito más. Dale. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Y uno. Bien. Toco abajo. Y sentadilla. Toco estiro. Y sentadilla. Nota el estiramiento en la parte de atrás. Y baja en sentadilla. Uno. Y dos. Dos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Estiro. Bajo en sentadilla. Arriba. Uno. Dos. Y tres. Uno. Dos. Y tres. Venga. Con fuerza. Abajo y arriba fuerte. Uno. Dos. Y tres. Venga. Uno. Dos. Y tres. Controla las rodillas. Fija tus piernas. Aprieta el glúteo al subir con fuerza. Aguanta un poquito más. Última. Y cambio. Venga. Abrimos las rodillas. Me mantengo aquí. Y bajo un brazo a un lado. Y al otro. No hace falta que fuerces demasiado. No hay que forzar las lumbares. Aprieta tu abdomen. Baja el glúteo. Mantente aquí 30 segundos. Llevamos 14 ejercicios de 20. Sigue. Sigue. Nos quedan tres minutos. Cambio. Deslizo. Sentadilla. Deslizo. Sentadilla. Aprieta ese glúteo fuerte. Venga que nos queda poquito. Esto está hecho. Dale caña. Échale ganas. Venga un poquito más. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Hacemos la última. Abajo. Y cambio. Desplazo a un lado y al otro. Mantengo el glúteo abajo. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Venga. Bien apretado. ¡Ay! Que se note el trabajo. Que ardan esas piernas y ese glúteo. Sigue un poquito más. Dale caña. Vamos cuatro. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambio. Deslizo. Sentadilla. Deslizo. Sentadilla. No hay prisa. Marca los ritmos que te permitan hacer el ejercicio correctamente. Apreta el glúteo. Nos queda poquito. Esto está hecho. 17 de 20. Siguiente. Cuatro. Tres. Vamos allá. Dos. Y uno. Cambio. Sentadilla. Desplazo a un lado y al otro. Glúteo bien apretado. Piernas bien fuertes. Lo tenemos, ¿eh? Nos queda nada. Dos ejercicios y terminamos. Recta final. Estoy viendo la meta. Aguanta aquí conmigo. Sigue un poquito más. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Esperamos la señal. Y cambio. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Levantando los talones. Cuando estoy arriba aprieto todo mi cuerpo. Con fuerza. Alárgate todo lo que puedas. Venga, que lo tenemos. Sigue. Vamos. Abajo y a largo. Abajo y a largo. Cambio. Skipping. Sentadilla. Últimos 30 segundos. Último ejercicio. Bien rápido. Bien fuerte. Vamos, vamos. Un, dos, tres, cuatro, sentadilla. Un, dos, tres, cuatro, sentadilla. Más rápido, más fuerte. Dale caña. Esperamos la señal. Y listo. Hemos terminado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Os espero en las redes sociales, en todos mis canales y en la web de gymvirtual.com. Tenemos retos, calendarios de entrenamiento y muchísimo más. Acordaros que tenemos un plan de entrenamiento 12 semanas para que tú consigas tu objetivo en pgv12.com. Mucho ánimo y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.